Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero, su amigo Mario Guevara. Como siempre, verdad, dándole noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y bueno, quiero comentarles qué es lo que ando haciendo el día de hoy. Estoy aquí en la ciudad de Lexington. Esto es en el estado de Indiana. Un estado muy frío, mucho frío ahora mismo. Ha caído nieve, varias pulgadas de nieve. Vine aquí a entrevistar a una familia hispana. Es una familia de nuestra comunidad que está residiendo en una condición muy difícil. Les cuento que... ¿Cuántos de ustedes han escuchado de que hay momentos en que el gobierno, los trabajadores sociales, quitan los niños por ser pobres? Pues este es el caso de esta familia. Tienen a los trabajadores sociales encima. Les quieren quitar a las criaturas. ¿Cuál es la razón? Bueno, se la voy a enseñar. Según el gobierno, esta familia, verdad, no vive en condiciones aptas, simplemente por no tener el dinero para remodelar esta trailer, esta casa móvil. Le hacen falta algunos gabinetes, le hacen falta algunos cambios a esta casa móvil. Y es por razones económicas, verdad. La familia, lastimosamente, no tiene los recursos para levantar esta casita móvil. La familia no puede. Esto es lo más que han podido conseguir. Necesitan poner el piso. Necesitan remodelar este lugar. Y para eso se requiere muchísimo dinero. Aquí están, pueden ver las puertas, todo eso lo que hay que poner. No lo tienen. Y pues lastimosamente, para eso se necesita mucho dinero. Pero eso no es todo. En este hogar hay una niña. Bueno, hay tres pequeños, pero hay una niña que requiere una condición especial. A ellas le acaban de hacer un trasplante de hígado. Y me refiero a la pequeña Isabel. Hola, princesa. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Ella es la pequeña Isabel. Fíjense que hace un tiempito le hicieron un trasplante de hígado. Bueno, de hecho, le han hecho dos veces el trasplante. Uno no lo resistió, no pudo, no fue compatible, tuvo problemas. Así que esta niña es una pequeña. Ahí donde la ven, esta niña es un pequeño milagro. Bueno, un gran milagro, mejor dicho, pero me refiero a pequeña por su edad, porque es chiquitita. Pero es un gran milagro el hecho de saber de que de que esta criatura, verdad, estuvo a punto incluso hasta de perder la vida, porque son son cirugías serias, son cirugías complicadas. Y lastimosamente, verdad, el gobierno está encima de esta criatura porque el gobierno cree que la familia no tiene las condiciones adecuadas para que ella viva con sus hermanitos. Y todo es porque, simple y sencillamente... Todo es porque, simple y sencillamente, no tienen los recursos financieros. Yo estoy aquí en Lexington, Indiana. Vine a visitar a esta familia, conocerlos de primera mano, hablar con ellos, exponer su historia, exponer su caso. Y también que la comunidad sepa de que podemos marcar la diferencia juntos. Podemos hacer nuestro donativo, un dólar, cinco dólares, diez, veinticinco, cincuenta. Lo que Dios ponga en nuestro corazón. Si alguien vive aquí en Indiana y quiere venir a visitar a esta familia, puede hacerlo. Le traerle su donativo en persona. También puede, si alguien quiere donarle su tiempo, venir a trabajar y hacer... Ayudarle a poner piso, a cerrar algunas cosas aquí que se requieren de carácter urgente, también puede hacerlo. Lo ideal es no cobrarle ni un centavo, obviamente, porque no tienen los recursos. La razón por la que esta familia vive en estas condiciones es porque no tienen los recursos. Están desempleados los padres. Con una niña en condición especial, tienen que estarla cuidando. Y es triste porque lo que menos quisiera una persona es tener que pedir. Lo que menos quisiéramos todos es que llegue el momento en que vamos a apelar al buen corazón de otros, pero lastimosamente a veces no tenemos de otra opción. Y este es el caso de ellos. Cuéntenme un poquito la situación de la niña. ¿Cómo es que ella se vio así en este estado de salud tan malito? Sí, Isabel, a los nueve meses, ella empezó a estar enferma y así la trajimos a los doctores al año... Ella cumplió su primer año en el hospital de Cincinnati, en el Children's Cincinnati, Ohio. Ella ahí cumplió su primer año y al... como al año... Bueno, en el marzo del 2018 le hicieron su primer trasplante de hígado. Y en el marzo del 2020 le hicieron su segundo trasplante. Y así hemos estado así. Ella ya casi... Ella pues duró durante siete... En el 2018 duró siete meses internada. Sin salir del hospital, pues ella no podía comer ni beber nada. Así estuvo por siete meses ella, sin tomar ni beber nada. Solo con líquidos por la entravenosa. Y así es como hemos pasado y... Gracias a Dios se logró el trasplante, ¿verdad? La primera vez, pero dice usted que no fue compatible, ¿verdad? Sí, primero le hicieron su primer trasplante y no... Ella quedó amarilla y su estómago quedó casi como una... Como embarazada. Su estómago era muy grande. Y sus ojos amarillos, lo blanco en vez de blanco era amarillo. Su piel era amarilla. Y así quedó hasta como un año y meses. Duró vacina hasta que... Ella estuvo en espera como un año más para hacerle su segundo trasplante. Y gracias a Dios y al donante hicieron su trasplante. Y ahora ella está bien. Bueno, bien, entre comillas. Porque como quiera ella tiene que tomar medicina toda su vida. Y toda su vida tiene que tener sus defensas bajas expuestas a enfermarse gravemente. Pero el doctor dice que si ella se enferma de una gripa, ella no se va a curar como otro niño en casa. Ella tiene que ir al hospital a curarse. Y ella va a estar como tres o cuatro semanas para curarse en un hospital. No se va a curar aquí en casa como otros niños que se curan con antibióticos. Claro, pero gracias a Dios por ahora está fuera de peligro, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Pero tenemos el otro problema, les decía. Este es el tema de salud de las niñas que gracias a Dios ya se puede decir está resuelto. Pues Dios, conforme el tiempo pase, Dios irá dándole recursos para que esta criatura logre vencer esta situación y salga adelante y sea un ejemplo más de cómo se supera una enfermedad. Pero tenemos el otro problema y es que están los trabajadores sociales creyendo, asumiendo de que la familia no le da lo que los niños necesitan, un abogado digno. Y asumiendo de que los niños podrían estar en riesgo, en peligro aquí por la forma en que viven. Vienen a ver, quieren ver si están los cables ahí expuestos. Quieren ver si no hay algo que le vaya a hacer daño a uno de los niños, que vaya a caerse, etc. Pero la casa necesita muchos arreglos, muchas reparaciones y no está el dinero, no están los recursos. Por eso es que vinimos hasta aquí a visitarlos, a hacer este Facebook Live, para que juntos podamos abonar, para que juntos podamos marcar la diferencia. Yo creo que si todos ponemos un dólar, un dólar, cinco dólares, diez, veinticinco, se va a lograr la meta. Por lo menos queremos conseguirle por lo menos diez mil dólares a esta familia. Ya una vez crearon una página en GoFundMe hace un tiempo, no tuvo el resultado que esperaban. No los conocí en ese entonces, tampoco me buscaron si no hubiésemos venido a lo mejor a hacerles el reportaje. Pero nunca es tarde y aquí estamos, ¿verdad? Mientras hay vida y esperanza, quiero invitarlos a que ustedes donen en la página de GoFundMe, que acabamos de publicar en este enlace. Y pues que sea ella misma lo que nos diga, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a hacer con el dinero que colecten? Nosotros con el dinero que la gente done, o sí, que sea su voluntad, vamos a comprar las puertas, a poner el piso que falta, y un baño que falta, los lavamanos y la cocina, que eso es lo que más miedo me da, que llegue el... y la electricidad, o los pocos que faltan, que eso es lo que más... A mí más miedo me da, porque si vienen los... si entran los del... los... Los trabajadores sociales. Los trabajadores sociales. Sí, sí, sí. Ellos, ellos, pues, por eso se pueden llevar a mis hijos, y yo no quiero, yo tanto que he sufrido con mi niña, como para que ellos nomás por eso se la lleven. Lo que ellas dicen no es una exageración. Yo conozco casos de familias en Georgia y otros estados que por ser pobres les han quitado a sus niños. Eso no es una exageración. Allá de fax, he conocido casos de personas guatemaltecas y mexicanas que les han quitado a sus dos o tres niños porque no tienen comida en la refrigeradora, porque viven muy pobres. Entonces es sorprendente, ¿no? En lugar de decir, vamos a ayudar para que esta familia salga de esta necesidad, vienen y le quitan los niños. Como que si eso fuera a resolver el problema. Pero así es el sistema. Si está diseñado este gobierno y este sistema, no hay nada que hacer. Pero podemos evitar. Fíjense que hace unos días, ¿cuándo fue que vinieron la última vez los trabajadores sociales? Hace como dos semanas. Dos semanas. Hace dos semanas ella me contó y estaba asustada porque vinieron, le tocó, iban tocando la puerta y pues ellos le dijeron, no les vamos a abrir porque nuestra hija está en estado delicado por su situación de recién operada y no queremos exponer al virus. Ustedes pueden entrar al virus y bajo ese argumento no lo dejaron entrar. Ellos se fueron. Pero esa excusa no les va a servir siempre y lo sabemos, ¿no? Por ahora, pues, ellos se lo quitaron de encima asumiendo de que las niñas no podían arriesgarla. Pero juntos podemos marcar la diferencia. Yo creo que hoy es tiempo de que donemos. Hay buenos comentarios. Probablemente nos falte un mal comentario. Alguien que diga que busquen trabajo. Alguien que diga que la gente quiere vivir así. No importa. No pongamos cero atención a los malos comentarios porque nunca faltan. Siempre hay alguien que no tiene nada que hablar. Siempre hay un frustrado que habla tonteras. Y se comprende. Las redes sociales se prestan para lo bueno y para lo malo. O sea, está bien. Pero pongámosle atención a lo bueno y vamos a apoyarlo. Hoy son ellos. Mañana podemos ser nosotros. Hoy es ella y sus niños. Mañana pueden ser los niños nuestros. Y no nos va a gustar que alguien nos insulte, que alguien nos diga una grosería. Así es que por eso es que mejor hay que cuidar nuestras palabras. Hoy estamos arriba y mañana abajo. Así es que les acabo de poner una página de GoFundMe. El ministerio de Harvest Ministry. Hablé con ellos ahora que venía de camino. Ellos me crearon rápido una página web. Una página en GoFundMe porque la familia no podía tener acceso a la página. La que hicieron anteriormente ya estaba bloqueada. Y no pudimos hacer nada. Entonces, pero como la idea es que ustedes ayuden, que ustedes cooperen. Aquí está el enlace en este video. Vayan ahí. Les tomará un minuto, dos minutos. Ponen su número de tarjeta. Y dan su donativo. Un solo donativo. No estamos requiriendo una mensualidad ni nada por el estilo. Un solo donativo que después de ser una gran cantidad, pues ellos van a poder reparar. Si Dios lo permite, esta propiedad. Esta propiedad ya les pertenece, ya es de ellos. Pero ahora tienen que gastarle. Porque que hayan comprado la propiedad hace tiempo, no quiere decir que ya están a salvo. Esta animalita, esta casita, cuesta un montón de dinero que hay que invertirle. Miles de dólares. Miles, miles. A menos de que salga un ricachón por ahí que diga yo pongo el mano de obra y todo. No les va a costar nada. Pero de lo contrario, es a ellos que tienen que cubrir este recurso. Estos gastos. Por eso es que estamos apelando al buen corazón de la comunidad. Muchísimas gracias por haber estado conectado a este Facebook Live. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Vamos a ver unas palabras, unas palabras finales para nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias a todo aquel que tenga la voluntad de donar. Y especialmente a don Mario que vino a tomar para que sepan nuestra historia. Y pues yo estoy muy agradecida por todo el que quiera donar. Y pues, muchas gracias. Muchísimas gracias. Isabelita, diga hola. Hola, princesa. Mira, miren qué hermoso angelito. Este angelito precioso es un ejemplo de vida. Es un ejemplo de cómo quiere sobrevivir, de cómo querer luchar. Y lo que menos esta criatura necesita es que la vayan a separar de sus padres. Eso es lo que menos necesita. Ella necesita mucho amor. Ella necesita mucha comprensión, cariño, cuidado. Requiere de que su familia la esté 24 horas al día encima de ella. Y lo principal, ¿verdad? Obviamente la mano de Dios sobre la niña. Pero al final de todo, también nosotros podemos marcar la diferencia con nuestros donativos. Gracias, mi gente, por haber estado conectado. Mira qué linda. Le está mandando una carita con corazoncitos a la niña princesa. Gracias por haber estado conectado a este Facebook Live. Compartan este video. Si no pueden hacer ninguna donación por A o B razón, no se preocupe. Dios conoce su corazón. A veces hay gente que aunque quiera no puede. Otro sí. Otro sí podemos. Así es que cada persona se conoce. Si no puede hacer un donativo económico, sus oraciones son bienvenidas. Y también lo principal de todo, ¿verdad? Que no nos olvidemos de hacer el bien cada vez que se pueda. Hasta pronto, su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí.